Las autoridades dieron a conocer un nuevo balance general frente al decreto presidencial 457 en el departamento del Magdalena Medio. De manera articulada con las fuerzas militares y la administración distrital de tránsito han logrado importantes resultados que corresponden a partir del 25 de marzo en atención a la medida de prevención de aislamiento. Hemos realizado un total de 1.603 comparendos en cumplimiento al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, artículo 35, numeral 2, que corresponde al incumplimiento a las órdenes de policía. En lo que ha corrido este tiempo se han sancionado 1.603 personas, de las cuales 705 corresponden a la ciudad de Barranca Bermeja. Les siguen Puerto Berrío, Puerto Boyacá, San Pablo y Yondó, convirtiéndose en los municipios que aportan más cifras en el departamento. En el puerto petrolero tenemos un total de 498 comparendos impuestos, 167 en Puerto Berrío, 109 en Puerto Boyacá, 52 en San Pablo, 27 en Yondó. Tenemos un aumento del 61% comparando estas dos primeras semanas en el desarrollo del aislamiento preventivo obligatorio. De igual forma se han impuesto 33 comparendos de tránsito en los diferentes ejes viales del Magdalena Medio. Por violación a las medidas sanitarias se han realizado seis capturas en Puerto Berrío, Puerto Boyacá y en Yondó. Hemos inmovilizado 27 vehículos, 33 comparendos al Código Nacional de Tránsito. Asimismo, un total de seis capturas, cuatro en el municipio de Puerto Berrío, una en Yondó, una en Puerto Boyacá. El día de ayer tuvimos una de estas capturas donde el juez, después de las audiencias correspondientes, ha dictado medida de restricción. Las autoridades han adelantado campañas educativas, por lo que invitan a la comunidad en general para que se queden en sus casas y acaten las medidas dadas por el Gobierno Nacional y las administraciones municipales para evitar la propagación del COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!